Juégatela ahorrando con Merqueo y te devolvemos hasta el 40% de tu compra. Merqueo, el supermercado que te ahorra tiempo y dinero. El Team Medellín fue el ganador de la Vuelta a Colombia el año pasado con el ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien hoy hace parte del Education First. Para este año, la escuadra de la capital antioqueña espera revalidar su título con una nómina cargada de experiencia y mezcla de juveniles recientes campeones nacionales en ruta. El equipo que es dirigido por José Julián Velásquez participará en la máxima ronda nacional con 10 corredores encabezados por el histórico Óscar Sevilla. José Julián Velásquez se ilusiona con retener el título en la nueva versión de la Vuelta a Colombia. Primero con ilusión, segundo con responsabilidad y tercero dejar por cada ciudad, por cada pueblo donde pasemos, la cara amable de la ciudad de Medellín. Estrategia que combina el disfrutar la carrera con la excelente preparación física de toda su escuadra. El Team Medellín está muy bien preparado físicamente y anímicamente para ir a correr la Vuelta a Colombia, para disputarla, pero ante todo para disfrutar. Y para eso cuenta con una nómina mixta de corredores con experiencia como Óscar Sevilla, Robinson Chalaput, Weimar Roldán, Walter Vargas y Robinson Oyola, entre otros. La estrategia es ganar con algunos de nuestros corredores, en este caso van 10 corredores a la vuelta, es ganar con uno de ellos y el resto de equipo apoyarlo al 100%. El equipo antioqueño contará además con los ciclistas Sub-23, ganadores en los campeonatos nacionales de ruta de este año.